En el departamento de León, los comicios municipales se realizaron con total normalidad. Nuestra corresponsal en esta zona nos brinda mayores detalles. Desde tempranas horas, este domingo, algunos leoneses se presentaron a los 98 centros de votación para ejercer su voto. Este es parte del ambiente que se vivió en tales comicios municipales 2022 en la ciudad universitaria. ¿Verdad? Haciendo el derecho del uso del ejercicio del voto soberano. Lo único que está atrás es la gente, pero tal vez van a ir viniendo conforme va pasando el día. Yo espero que sean lo más claros, lo más transparentes posible, porque el pueblo de Nicaragua se lo merece. Que digamos que por los factores climáticos y la lluvia se retardaron un poco, porque hay zonas que hemos identificado. Los caminos estaban intercetables, entonces todos los involucrados tuvieron su retrasito de media hora por la lluvia, los charcos, las motos, usted sabe. Pero ya lograron entrar y todo. A la entrega de este informe, el partido Rojo y Negro encabezaba los resultados en las 10 municipalidades de este departamento. En Acción 10, Daniel Ocas.